Música Daniel Bisoño estrena romance con un hombre y es que el año pasado se desató la polémica del divorcio de Daniel Bisoño con Cristina Riva Palacio esto según por ser un mal padre y además sostener romances con hombres ahora de acuerdo con el periodista Gabo Cuevas el conductor de Ventaneando fue visto en un antro gay por él mismo Gabo aseguró que se encontró a Daniel Bisoño en un antro llamado Furia ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México Gabo también dijo que en cuanto lo vio puso cara de terror al encontrarse en el antro con la persona más chismosa del medio del espectáculo así lo aseguró Gabo y dijo resulta que el fin de semana me fui de antro y me encontré a Daniel Bisoño con un chavito por otra parte el periodista Jorge Carvajal a través de su canal de YouTube comentó que el conductor estaría ya estrenando romance con este joven a lo que dijo que ya trae novio ni modo que vaya a andar con Pedro Sola así estos dos periodistas del medio del espectáculo aseguran que Daniel Bisoño ya está estrenando romance con un hombre joven ¡Suscríbete al canal!